¡Hola Mixes! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Daniela y estoy súper emocionada de traerles este video porque es nuestro primer Preguntas y Respuestas Y es que llegamos a 2.000 seguidores en Instagram así que les dije, vamos a hacer un Preguntas y Respuestas y aquí están sus preguntas Lizeth Bautista pregunta Ay, son varias preguntas así que voy a responderlas una por una ¿Cuál es el video de tu canal que más te gusta? Yo creo que el video de mi canal que más me gusta es uno que ustedes no han visto pero que ya está editado y está subido que lo van a ver la próxima semana y es un vlog que hice cuando fuimos a Querétaro Así que estén muy atentos porque ustedes no lo han visto pero yo sé todo lo vi y me encanta, me encanta mucho ese video 2. ¿Qué te impulsó a hacer videos en YouTube? Hace muchos años que empecé a ver videos en YouTube y no les voy a decir que fue así No, pues os quedo muy poquitas, youtubers de maqueteja, latinoamericanos, dos cosas y no, en realidad no fue por eso De hecho yo empecé a hacer videos con Juan de otras cosas como súper random y ya después conforme fui yo aprendiendo a maquillar tenía amigas que me decían Ay no, pero es que no sé cómo hacer tal cosa y no sé qué y ahí fue cuando yo dije voy a empezar a hacer videos pero he sido como muy inconstante y creo que eso me ha afectado mucho pero ya, ahorita andamos con todas las pilas puestas a tragos ¿Por qué decidiste empezar a maquillar? Bueno, esa pregunta es una pregunta muy difícil No, de hecho no, de hecho fue por un trauma y es porque para mis 15 años me mandé maquillar y no me gustó para nada como quedé porque me veía como papa o sea, no sé, no me gustó en ese día entonces no sé si era que no existían los contornos o esta persona no sabía que existían me sentía con la cara súper ronda aparte estaba más gordita y, ay no, o sea, la verdad ese día, mi maquillaje ese día dijo como no, yo tengo que aprender a maquillar esto no me puede volver a pasar así que, esa es la historia de por qué aprendí a maquillar Mari, Mari, Mar pregunta Ay Mari, eres la más linda del mundo Un beso para ti Dice ¿Qué prefieres? ¿Gatos o perros? Perros porque a los gatos soy re super hiper mega recontra alérgica Color favorito Por muchos años mi color favorito fue el morado ya no de hecho ya ni siquiera tengo casi ropa morada mi color favorito ahorita es el vino tinto y el verde militar Prenda favorita de ropa ya se las muestro, esperen mi prenda favorita es esta chaqueta que es verde militar y es como imitación cuero esta la compré en Forever 21 si no estoy mal creo que fue en Perisur si la compré en Perisur en la Ciudad de México para las que no sepan estaba de oferta o sea costaba como 300 pesos mexicanos y ya se It's mine me la llevo y la amo o sea esta chaqueta me la pongo como mínimo dos veces a la semana porque la amo en serio canción favorita del momento es esta I don't care de Paulus Boy es re vieja yo sé pero como que últimamente la he escuchado mucho y es como la amo la amo I don't care I don't care I don't Dani pregunta ¿extrañaste mucho tu familia tu gente tu comida etcétera cuando estabas en México? la respuesta es más o menos porque con mi familia hablaba todos los días igual que con mis amigos entonces como que no se sentía tanto el vacío la primera vez sí hubo un momento en el que ya como que nos dimos cuenta de que no era paseo sino que ya nos íbamos a quedar un buen tiempo allá entonces ahí sí fue como de uy sí sí quiero a mi mamá pero como que ya después pasó o sea yo hablaba con mis papás todos los días entonces pues no fue tanto así yo creo que lo que más duro me pegó fue la comida y algunos aspectos culturales que siento que sí son muy diferentes entre los mexicanos y los colombianos pero sobre todo la comida me pegó re duro porque primero yo había salido de una gastroenteritis recién nos fuimos el año pasado porque me intoxiqué con algo eso se me convirtió en gastroenteritis estuve hospitalizada tres días duré dos semanas a punta de caldo y arroz porque no podía comer absolutamente nada más y llegar a encontrarme con toda esa cosa hermosa que es la comida mexicana ay fue horrible me enfermé muchísimo y yo decía quiero un ajiaco pero ya no hay papás criollas entonces pero ya después como que me fui acostumbrando y ya la comida mexicana está aquí en mi cocoro y Dani también pregunta ¿qué vale el pasaje ida y vuelta a México? eso varía mucho de hecho de un día para el otro puede ser un precio abismalmente diferente yo he visto tiquetes ida y vuelta a México como desde 600 mil pesos colombianos más o menos esos son unos 200 dólares y serían unos 4 mil pesos mexicanos entonces para que se saquen cuantos por si quieren venir o se quieren ir o como quieran pero si más o menos eso vale pero también he visto tiquetes de un solo trayecto en 3 millones de pesos así que depende mucho de la época de cuánto está el dólar todas esas cosas 3lara vanessa cero me pregunta que donde estudié maquillaje y yo empecé a maquillar viendo o sea aprendí viendo videos en youtube viendo muchos tutoriales y practicando mucho ya después hice un curso como para tener la certificación sin embargo yo no lo recomiendo mucho porque si aprendí pero sobre todo cosas como de cuidado de piel y eso porque a la parte de maquillaje ya era mucho que yo sabía o sea no era que yo fuera la más teza pero lo que enseñan es muy básico entonces por eso como que no lo recomiendo mucho donde estudié así que por eso no voy a decir donde estudié y cara ya va al piso 1031 me pregunta si tengo novio y la respuesta es no y bueno esas fueron todas sus preguntas del día de hoy que si tienen alguna otra me la pueden dejar en mi instagram que es arroba daniela sánchez moa o aquí abajito en los comentarios porque me encanta que me pregunten cosas así que yo espero que si les gustó este video le den una manito arriba y se suscriban aquí abajito si no lo han hecho tampoco olviden seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo por acá sobre todo mi instagram porque yo me la paso ya metida mostrándoles el chisme y toda la cosa así que no siendo más nos vemos en el próximo video bye bye